¿Qué es la Sociedad Mexicana de Ciencia, Tecnología y Espacial? ¿Qué es la Sociedad Mexicana de Ciencia, Tecnología y Espacial? ¿Qué es la Sociedad Mexicana de Ciencia, Tecnología y Espacial? ¿Qué es la Sociedad Mexicana de Ciencia, Tecnología y Espacial? ¿Qué es la Sociedad Mexicana de Ciencia, Tecnología y Espacial? ¿Qué es la Sociedad Mexicana de Ciencia, Tecnología y Espacial? Prácticamente tenemos ahora más de 60 personas, digamos, individuos que están a su vez adscritos a una lista ya cada vez creciente de instituciones académicas, gubernamentales. La propia Agencia Espacial Mexicana tiene miembros en la somecita y esto pues nos está dando una perspectiva muy interesante de agrupar esfuerzos, de agrupar, digamos, voluntades para que relancemos, como se ha venido comentando a lo largo de esta mañana, el esfuerzo de que México siga creciendo en la vía de la ciencia y tecnología, tanto el espacial como propiamente espacial por la cantidad de aplicaciones y la cantidad de beneficios que esto nos va a traer al país. Entonces, pues la somecita quiere ser uno de estos, alguno de estos, digamos, entes que busquen colaborar para cumplir con esos objetivos. Entonces, en el caso propio de la somecita, pues hay algunas motivaciones, objetivos, es promover que podamos realizar proyectos científicos y tecnológicos en ciencia y tecnología aeroespacial, desde luego en beneficio del desarrollo tecnológico del país. Otro aspecto importante es que queremos contribuir con la formación de recursos humanos especializados en estas disciplinas a nivel nacional, desde luego. Organizar congresos y cursos especializados y encuentros, digamos, técnicos o científicos que, pues, den, digamos, pie para que podamos avanzar en los esfuerzos de que nuestro país, pues, camine en la vía positiva y benéfica de crecer en el desarrollo aeroespacial y en particular espacial por las perspectivas que esto ofrece. Bueno, dentro de otros aspectos es la publicación de materiales, literatura, que estamos empezando a hacer, estamos en pie ya de editar un libro y desde luego un aspecto muy importante es que queremos promover la cooperación entre las instituciones académicas, los organismos públicos y privados y desde luego con la industria aeroespacial, ¿no?, cosa que, pues, es un piel flaco que tenemos en el país porque no tenemos mucha tradición y queremos contribuir a ello. Digamos que, como decía, la SOMECITA se fundó en octubre de 2010 y, pues, en la vía de demostrar, digamos, dinamismo, pues, para contribuir con actividades o para generar actividades. En 2011 organizamos ya el primer Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Espacial que se realizó en San Pedro, Cholula, entre el 6 y el 8 de julio de 2011. Tuvimos una buena asistencia prácticamente del orden de 250 asistentes y participantes. Entonces, impartimos un primer curso que se llamó de diseño de satélites pequeños. El programa del Congreso tuvo alrededor de 30 presentaciones técnicas, todos trabajos ligados al campo aeroespacial. La mayoría de lo que hacemos en el país y hubieron algunas contribuciones que incluso vinieron de Francia y de Estados Unidos, lo que complementó, pues, darnos una primera vista interesante de la perspectiva nacional que tenemos en estas temáticas. Organizamos paneles temáticos, se editó una memoria como libro con registro ISVN y estamos, como dije, en el proceso de editar un libro en la temática del diseño de satélites pequeños de acuerdo a la experiencia que tenemos en el país. Bueno, esa es la memoria que se editó el año pasado, que compendia todos los trabajos técnicos que se presentaron en el Congreso y, pues, es un libro que tiene su registro ISVN y que para muchos, pues, es interesante que esto pueda ser de esta manera. Bueno, algunas imágenes, ¿no?, que ya no voy a tardarme mucho en ellos. Este fue el curso precongreso, donde tuvimos una muy buena asistencia, al orden de prácticamente 40 participantes en el curso de diseño de satélites pequeños. Hicimos algunas mesas redondas o foros de discusión, donde una buena perspectiva en ese momento era, ¿qué va a pasar con la Agencia Espacial Mexicana? Pues, estaba en el proceso de aprobarse y de ya tener vida, digamos, formal, que esto ocurrió en noviembre de 2011. Entonces, desde ese momento, pues, estamos viendo cómo poder, pues, asociarnos o de alguna manera colaborar con la Agencia Espacial Mexicana y, desde luego, en el aspecto de aglutinar los esfuerzos de todas las personas y todas las instituciones representadas en la SOMECITA. Prácticamente algunas de las personalidades que ustedes conocen, está el doctor Mendieta, que es el director de la Agencia Espacial Mexicana, y algunos asistentes que estuvieron en el Congreso, que, pues, podemos decir que fue bastante exitoso en ese sentido. La asistencia, la audiencia a las cuestiones técnicas. Y, bueno, para no tardarme mucho, creo que voy a hacer mucho menos, espero hacer menos de 15 minutos, este año la SOMECITA está prácticamente haciendo dos actividades, llevando dos actividades de importancia, pensamos. Es el segundo Congreso Nacional y esta vez lo lanzamos a tratar de atraer trabajos de Latinoamérica en ciencia y tecnología aeroespacial. El Congreso va a ser del 17 al 21 de septiembre, 2011, en San Luis Potosí. Estamos, digamos, haciendo la invitación, bueno, hemos hecho la invitación, la hemos circulado, muchos de ustedes han tenido la convocatoria desde el primer momento, pues, para participar en este Congreso. Va a ser mucho más amplio, mucho más completo que el del año pasado, porque, digamos, en un, digamos, el programa preliminar va a durar toda la semana, del 17 hasta el 21 de septiembre. Ahí ven un compendio de las actividades principales. 17 y 18 de septiembre vamos a hacer un taller de revisión o de avance de la iniciativa SATEX II, que, bueno, mencionaré más, un poquito más adelante en qué estamos en ese sentido. Y vamos a hacer un primer taller de cibersalud. Qué bueno que aquí estamos viendo que hay la participación y interés de la UAM en particular en temas de cibersalud y telesalud y telemedicina, porque creo que es un área que tenemos que fortalecer mucho a nivel, a nivel interinstitucional o a nivel nacional, que hay muchas perspectivas de trabajo a desarrollar y que tienen que ver con ciencia, tecnología y, desde luego, su impacto social en nuestro país, ¿no? Que pensamos que el sector salud, pues, es algo que requiere una atención siempre permanente y cada vez más fuerte. El 18 de septiembre también vamos a hacer o está propuesto que realicemos un foro de instituciones educativas en el sector aeroespacial. Bueno, aquí estamos hablando también de las cuestiones educativas, de las iniciativas de posgrados interinstitucionales, de cómo fortalecer la formación de recursos humanos en el sector aeroespacial y, en particular, aeroespacial, desde luego. Pero lo estamos abriendo a la vocación de la SOMECITA, que es en el sentido aeroespacial, y, pues, prácticamente vamos a tener este foro de instituciones educativas. El 19 de septiembre de 2012 vamos a repetir nuestro curso precongreso que tiene que ver con el diseño de satélites pequeños. Fue exitoso el año pasado y parece que este año, pues, está en vías de que también se realice de buena manera. Y vamos a hacer un evento también paralelo, que es una reunión de seguimiento del plan de órbita que viene, digamos, elaborando conjuntamente la Agencia Espacial Mexicana y ProMéxico. Estará el coordinador de ProMéxico en el Congreso para participar probablemente en esta reunión y, desde luego, para darnos una visión de la experiencia que ellos tienen en estos esfuerzos de generar planes de desarrollo, sobre todo cuando se busca que se aglutinen no solo la academia, sino la industria en estos sectores que son de relevancia económica para el país. Y el 20 de septiembre será prácticamente el programa de ponencias del Congreso, que este año recibimos más de 60 trabajos. El año pasado fueron 30, este año recibimos más de 60. Estamos en el proceso ya de afinar el programa, cuántos aceptaron, cuántos no, para definir el programa final de presentaciones. Y dentro de la, digamos, creo que no se ve muy bien, dentro del programa, digamos, prácticamente de apertura del Congreso, bueno, pues hay una serie de conferencias plenarias y estamos tratando de atraer personalidades que están ligadas, digamos, a la ciencia, a la tecnología, a la industria, y en particular buscando el sector aeroespacial. Estará desde luego la Agencia Espacial Mexicana, estará el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, pues para platicarnos cuáles son las perspectivas. Estará, digamos, allí las redes temáticas, CONACYT, estará un representante del clúster aeroespacial de Querétaro, estará, ¿qué estamos haciendo en percepción remota en México? ERMEX, que es una infraestructura de recepción de imágenes satelitales SPOT, estará el sistema de información agroalimentaria y pesquera, que depende de las agarpa, que hacen, digamos, mucho de procesamiento de información de interés agroalimentario y pesquero, y, bueno, pues prácticamente es un preliminar al orden de 10 ponencias magistrales que estarán enriqueciendo el Congreso. En ese sentido, pues entonces al Congreso los invitamos a que participen, a que nos sigan, a que puedan asistir a San Luis Potosí, y, bueno, pues quizás ya no presentan trabajo, sino pues como asistentes, porque pues la temática parece muy interesante, es una semana cargada de temas muy asociados a la cuestión aeroespacial de nuestro país, y sobre todo buscando pues aglutinar esfuerzos. Entonces, bueno, otro aspecto que viene trabajando la SOMECITA es relanzar el desarrollo científico-tecnológico, en particular lo que tenemos de experiencia en proyectos satelitales, quedó una base de experiencias ATEX-1, que ya se mencionó al inicio de la sesión, por el lado del director de la Agencia Espacial Mexicana. Bueno, ¿qué queríamos hacer? Un microsatélite de 50 kilogramos que permitió hacer desarrollo y que desafortunadamente no se concretó haberlo integrado y lanzado, desde luego. Una inquietud de la SOMECITA es relanzar una nueva versión del proyecto, ahora le estamos llamando SATEX-2, con cargas útiles que tengan interés estratégico para el país, bueno, no las mencionaré ahí, las pueden ver, las verán más claro en la base de datos, donde esencialmente pues se buscan aplicaciones que tengan interés nacional y que nos permitan, digamos, tener una perspectiva de retomar nuestro esfuerzo en la vía de desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, pues para concluir, la SOMECITA pues es una iniciativa interinstitucional que busca pues que nos reasociemos, que unamos otra vez esfuerzos para ir en la vía de, pues que nuestro país avance en estas disciplinas. Hay una base sólida de trabajo y de buena experiencia que bien vale la pena aprovechar, mucho hemos hecho trabajo en la academia, en la industria está haciendo trabajo, las asociaciones quizás no gubernamentales y desde luego el sector gubernamental, pero estamos disociados. Entonces, pues la SOMECITA es una iniciativa que quiere contribuir a que sumemos esfuerzos. Y entonces la SOMECITA finalmente está apoyando a la Red Cite y desde luego a la Agencia Espacial Mexicana en la promoción y desarrollo de actividades espaciales en nuestro país. Entonces, muchas gracias. Creo que la última es la página SOMECITA, es www.homesita.mx y les agradezco mucho la atención.